Este video es el que da su lista Mira el espacio ¿Dale la salganza copa? ¿Dale la salganza? ¿Dale la salganza? Dale hasta arriba Rele Si, sale nomas la piedra Nomas la piedra es grande ¿Dale Camilo? ¿Dale Camilo? ¿Dale Camilo? ¿Dale Camilo? ¡Dale Camilo! Ahí se va marcando a la derecha Bien, bien, bien Más que dice en primer lado, no pasa nada ¿Dale Camilo? No pasa nada Si ¿Si? ¿Qué? ¿Qué bueno trabajo? Más que la escuridora la muñeca sale hasta arriba dale 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 más dale más dale para arriba o hasta aquí si no se nos va a chingar la troca y no vamos a poder regresar vamos a regresar la troca aquí en el medio de la sierra en el lomo me la llevo la chingada para acá mira el charcón ese hermano hijo de su chingada patrón quiero otra chingada si yo si por favor espérate para acá me voy mire espérate un tomón compa